La visión de Carlos Clerici, la otra agenda. La semana pasada hablé en este espacio de Elpidio González, aquel vicepresidente de Marcelo T. de Alvear, que no quiso cobrar ni un peso por su tarea y que después renunció a la jubilación de privilegio que le votaron a su medida, aunque era un vendedor ambulante, después de dejar la política. Y terminaba mi comentario diciendo que, como contrapartida, tenemos otros que usan la función pública para enriquecerse, para obtener impunidad, llevando incluso a la quiebra a los que le cedieron el poder con su voto. Esta semana recibimos un baño, o yo diría una catarata, de corrupción, insensibilidad, abuso del poder, falta de sentido común, como quieran ustedes llamarlo. Por un lado nos enteramos del aumento de un 40% que tanto Cristina Kirchner como Sergio Massa autorizaron para senadores y diputados, con el argumento de que estaban congelados sus haberes desde 2019. Y paralelamente, en abril, se votó la ley 27.618, por la cual se incrementaron en forma retroactiva a enero los topes de facturación y las cuotas de 4 millones de trabajadores autónomos monotributistas, que pese a haber cumplido con todas sus obligaciones en tiempo y forma, se encontraron con una deuda a pagar de meses que ya estaban pagos. En este contexto de pandemia, con una pobreza creciente, con empresas que no llegan a pagar sueldos y cargas sociales, con independientes que no llegan a fin de mes, obviamente debido a las medidas restrictivas que imponen las autoridades, que podrán estar bien por cuestiones de la crisis sanitaria, pero que no dejan de ser una imposición de quienes gobiernan impidiendo la actividad económica privada normal, encontramos esta contrapartida de mayores cargas impositivas y previsionales mientras nuestros representantes se aumentan a sí mismos un 40% de sus ingresos para seguir peleándose por Zoom a ver cuánto postergan las elecciones de este año. ¿Cuántos merecedores de convertirse en vendedores ambulantes como Don Elpidio? Pero estos sí, estos sí lo merecerían, para entender un poco de qué se trata vivir del esfuerzo y no de la comodidad de ser político. Punto de aparte, 7 de junio, día del periodista, recuerdo de la fundación de la Gaceta de Buenos Aires, el primer periódico surgido después de la Revolución de Mayo, la primera junta decretó su creación por ser necesario anunciar al público todos los actos oficiales y las noticias del país y las del exterior, y por eso el 7 de junio de 1810, Mariano Moreno lo fundó, o la fundó, siendo sus primeros redactores el propio Moreno, junto con Manuel Belgrano y Juan José Castelli, el gran orador de la Revolución. Una profesión nunca colegiada, lamentablemente, y bastardeada por muchos que la utilizan para fines políticos o comerciales. Hay quienes defienden la militancia en el periodismo, argumentando que Moreno, Belgrano y Castelli hacían política cuando escribían, y por eso fundaron la Gaceta de Buenos Aires. Yo personalmente no soy de los que creen en la absoluta objetividad, porque todos tenemos nuestro pensamiento cuando hablamos o escribimos. El problema es cuando se lo enmascara, cuando se dice ser objetivo y se está respondiendo a algún interés encubierto. Siempre habrá intereses en la comunicación de los privados y de los estados. El gran deseo es que exista libertad de expresión, libertad de poder emitir las opiniones y fundamentalmente educación de la gente, del soberano, del llamado pueblo, para no dejarse engañar y saber de dónde proceden cada una de esas opiniones.